Nos encontramos con el ingeniero Edgar Lara, el exdirector de operaciones de la EMAPAR. Ingeniero, cuéntanos un poquito, sabemos que mañana no va a haber abastecimiento de agua en Yaruquíes. ¿Por qué? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, como empresa, estamos anunciando la suspensión temporal del servicio de agua potable en la parroquia Yaruquíes. Esto se debe principalmente a que vamos a efectuar una limpieza en el interior de la reserva de Yaruquíes en este caso. Entonces, claro, mientras nosotros efectuamos estos trabajos de mantenimiento, de limpieza, incluso de desinfección de nuestro tanque de almacenamiento, el servicio va a haberse afectado. Por ende, hemos y estamos anunciando este tema con anterioridad para que los usuarios de la parroquia Yaruquíes puedan abastecerse en el horario de la mañana, puedan abastecerse del servicio con la intención de que a mediodía puedan continuar con sus labores cotidianas. Justamente, para conversar un poco, detrásenos del horario, o sea, a partir de qué hora ya no va a haber agua. Claro que sí. Nosotros tenemos planificado que el servicio lo vamos a entregar en la parroquia Yaruquíes hasta aproximadamente 8 de la mañana. A partir de ahí, efectuaremos la suspensión, claro, del servicio, iniciaremos las jornadas de limpieza en las reservas y cuyos trabajos durarán hasta aproximadamente 2 de la tarde. A partir de allí, iniciaremos el tema de almacenar nuevamente el líquido en las reservas y en horario de la tarde y noche iniciaremos ya la jornada de distribución, es decir, iniciaremos la jornada de normalización del servicio en la parroquia. Ahora cuéntenos un poquito también, ¿cómo se está tratando de informar a la ciudadanía respecto a este tema? Bueno, de hecho, con respecto de todas estas actividades de limpieza, las hemos hecho en ocasiones anteriores, en las redes anteriores, mediante comunicaciones previas ante medios de comunicación, publicaciones en los medios de redes sociales, incluso específicamente en la parroquia de Yaruquíes, estamos considerando incluso efectuar una jornada de perifoneo en la parroquia, con la intención de que todos los pobladores, todos nuestros usuarios, sepan de fuente directa de la empresa que cuáles van a ser los trabajos, cuánto tiempo van a tomar estas actividades, y obviamente cuáles van a ser, digo, los inconvenientes que vamos a causar de forma muy corta. Justamente, ¿cuándo se podría decir que se va a haber ya servicio normal? Bueno, de hecho, nosotros, una vez finalizadas nuestras actividades, mañana en la tarde, iniciamos ya con el tema de reponer el servicio en el tanque de reserva, iniciar el tema de llenado del mismo, y a partir ya de las 6, 7 de la tarde empezaremos a normalizar el servicio en toda la parroquia.